Estamos presentando una muestra gastronómica con los alumnos de tercero de administración hotelera, los alumnos de segundo de administración hotelera, ya que estamos impartiendo una clase de cocina donde estamos enseñando lo que son la muestra gastronómica y la historia de la comida, los tipos de servicio y la forma de servir a nuestros clientes, ya que la carrera se caracteriza por brindar un buen servicio. Ahora la inquietud de los jóvenes siempre cuando se hacen este tipo de proyectos, al final, ¿cuáles son las finalidades o logros alcanzar? La finalidad de estas actividades son enseñarles a ellos de la forma de cómo debemos actuar durante cuando recibimos clientes y los objetivos es brindar un buen servicio y sobre todo dar a conocer la carrera por buenas enseñanzas, ya que afuera de la institución se muestran con trabajos realmente relacionados con esta carrera para brindar un buen servicio y sobre todo tener un conocimiento sobre la gastronomía de Honduras y sobre todo del país. ¿Cómo han asimilado esta nueva carrera los alumnos? Pues últimamente el turismo y la administración hotelera han tenido un auge, gracias a Dios, bastante grande y en esta institución a los alumnos que estudian administración hotelera pues hacemos todo lo posible por enseñarles hasta lo más mínimo por lo que se van a encontrar ya afuera cuando ya sean profesionales que se encuentren con trabajos que puedan poderse desenvolver para que al final ellos tengan un buen puesto de trabajo y prepararlos en todo rubro como ya sea de alojamiento, de gastronomía, lugares turísticos, guías turistas, empresas como agencias de viajes, etc. Ahora, ¿cuántos son los alumnos pasantes de esta carrera? Mis alumnos de tercero de administración hotelera en este momento son 21 alumnos, en segundo de administración hotelera tenemos 18 alumnos, en total hacemos un total de 32 alumnos que están estudiando administración hotelera en el Instituto Mandantial de Valores. ¡Gracias!